Estamos de regreso con más información. La dirección provincial del IES en Guayas levantó un informe situacional sobre el hospital Teodoro Maldonado Carbo que será puesto en manos de Contraloría. El abastecimiento de medicamentos en esta casa de salud apenas llega al 30%. Solo en 2019 la dirección provincial del IES en Guayas levantó cinco informes sobre la situación del hospital Teodoro Maldonado Carbo en Guayaquil. Falta de medicamentos, infraestructura deficiente y compras anómalas. Fueron varios de los hallazgos incluidos en los documentos. Abraham Vedrán, director provincial del IES, recalca que informar es todo lo que desde sus competencias puede hacer, ya que es la dirección nacional del IES a la que se entregó los informes, la que está a cargo de dar soluciones. Imagínese que la dirección provincial del Guayas, aparte de temas como filiación, control técnico, controversias y demás, tenga que tener la capacidad decisoria sobre los temas en los hospitales. Sería entorpecer el deber ser de una institución de salud como es un hospital, un asocomio. Y luego de la polémica suscitada a mediados de enero en esa casa de salud, la dirección provincial empezó a redactar un nuevo informe que da cuentas de que las cosas ahí no han cambiado. Se encontraron problemas de desabastecimiento, problemas con lo que tiene que ver con infraestructura y básicamente lo que es la atención en el hospital como tal. Ese documento será puesto en manos de la Contraloría. Su titular anunció este miércoles que la casa de salud será intervenida de forma integral. En el hospital Teodoro Malonado Carbo los males no son pocos. Siete de cada diez medicamentos hacen falta. A esto se suman 33 millones de dólares en sanciones administrativas que pesan sobre autoridades del hospital e indicios de responsabilidad penal. Actualmente el IES emprende un proceso de selección de cargos del nivel jerárquico superior, tanto para el hospital Teodoro Malonado Carbo como para el de Ceibos, también bajo la lupa de la Contraloría. Para que cuando se seleccionen autoridades que dirijan los hospitales, tratemos desde ese punto de vista de optimizar y generar el mejor perfil posible para cumplir el cargo. El organismo además realizará acciones de control en tres hospitales del Ministerio de Salud en Guayaquil. Uno de ellos, el del Guasmo, donde las inquietudes giran en torno a la medicina que aquí también a veces no hay. Hay muchas personas que no tenemos los suficientes recursos para comprarla. Solicitamos una entrevista al Ministerio de Salud Pública. Estamos a la espera de una respuesta. Guayaquil, Carlos Acoto, 24 Horas.